Es un gran coro, uno de los coros más hermosos que he tenido, miren que he tenido coros, pero es un coro muy especial. Tengo ahí mujeres de todas las edades, diversas, de todas las profesiones, de todas las culturas, pero todas las unen, una cosa que es los lunes de 9 a 12 del día, que es sagrado, se ha convertido en una secta, donde la gente deja incluso tras de trabajar, me hice permiso para encontrar ninguna. Empezamos con muchas de ellas. Este es el gran coro, que se llama Corso, y un aplauso. Tenemos el compositor pasco, Albert Alcaraz. Corso, y un aplauso. Alleluia 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Toma el chocolate y para lo que bebes. Es el poquequero en cha-cha-cha, cha-cha-cha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!